Después de tanto tiempo que ha pasado Te parecerá mentira, pero no me ha costado Parece como hubiera sido ayer Ese primer día que nos vimos desnudos Y siempre pensé La vida debe de continuar Pero sin ti Todo se quedó por la mitad A medio vivir A medio sentir Y se me pasa la vida Y no encuentro salida Sin ti Después de tanto tiempo que ha pasado Antes pero como siempre En el mismo sitio Aún así logro sentir Tu pecho presionado por el mío Y tus latidos Y cada vez Se me hace más difícil Cada vez Y es que sin ti Todo se quedó por la mitad A medio vivir A medio sentir Y se me pasa la vida Y no encuentro salida Sin ti Y no Y no Y no Hacemos tanto tiempo hablando Y no te seguiría aburriendo más Con mi discurso Solo te llamaba por saber Si por si acaso Tú también Necesitabas No está de más Hablar de vez en cuando No está de más Y es que sin ti Tus miro con un solo pulmón Y es que sin ti Solo se quedó por la mitad A medio vivir A medio sentir Y se me pasa la vida Y no encuentro salida Sin ti Oh 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 Uh 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 Uh